Se está tratando de guardar un poco el secreto de todo lo que viene, de todo lo que van a ir descubriendo a través de la historia. Creo que no me había tocado trabajar en una producción que se manejara de esa forma. Siempre en los promos cuentas todo lo que va a pasar. No, aquí en realidad les vamos a entregar mini pedacitos que no les van a decir todo lo que viene detrás de esta historia. Cada vez falta menos tiempo para que se estrene el maleficio con esta versión nueva donde estará Fernando Colunga como protagonista. Estuvimos en los promos y él nos cuenta más detalles sobre este proyecto que lo tiene muy emocionado. En exclusiva acompañamos a Fernando Colunga durante la realización de los promocionales de El Maleficio. Es una de las escenografías importantes que vamos a ver dentro de esta historia, dentro de este melodrama. Quiero destacarte que los compañeros de montaje, de utilería, de esta gente que construye ha hecho de verdad un esfuerzo aquí impresionante. Todos los compañeros que nos acompañan a nivel técnico, iluminación, cámaras, todo de verdad están haciendo un trabajo excepcional para que la gente se lleve. Yo creo que una sorpresa muy agradable en cuanto a lo que va a haber. Además de las actuaciones y los efectos especiales, cada uno de los sets son elementos importantes en esta impactante historia. Es un personaje más. José Alberto ha hecho un trabajo muy minucioso. La verdad es que toda su producción no ha descuidado nada. Ahorita que mencionabas eso, tú puedes ver cada detalle en el piso, cada detalle en cada pared. Ahorita, bueno, el set obviamente no está preparado para grabar, pero cuando se prepara para grabar, bueno, pues es toda una inversión de gente que está aquí ayudándonos para que esto luzca y tenga el tono y la magia esta que tiene que tener en un proyecto serio como el Ser Maleficio. Fernando Colunga está listo para este nuevo reto que lo trae de vuelta a la pantalla de las estrellas. Pero les vamos a enseñar muy poquito, de verdad. Es que eso es otra cosa que está muy padre, ¿sabes? Se está tratando de guardar un poco el secreto de todo lo que viene, de todo lo que van a ir descubriendo a través de la historia. Creo que no me había tocado trabajar en una producción que se manejara de esa forma. Siempre en los promos cuentas todo lo que va a pasar. No, aquí en realidad les vamos a entregar mini pedacitos que no les van a decir todo lo que viene detrás de esta historia. Sean bienvenidos. Y por ella intentará recuperarla. Él mintió sobre la muerte de mamá. Para alcanzar la cima hay que sacrificarlo todo. Solo el amor romperá el maleficio. Inicia 13 de noviembre. Yo siempre he creído que este trabajo, la palabra profesional incluye todo. Profesional incluye disciplina, cumplimiento, estudio. Yo como digo, no es que llegues a hacer un favor a una producción. Tú llegas a cumplir, al menos fue la escuela que yo tuve, con la palabra profesional. Y la palabra profesional no te habla de, pues ahí llegas cuando quieres o no estudias o das el 70%. Para mí eso no existe porque al igual que José Alberto, mi compromiso con el público, pues es completo. Es completo y trato, como siempre lo he dicho, de devolverles allá a su casa un poco de todo lo que han mantenido en la atención conmigo y en los gestos amables que tienen cuando me ven en la calle y sobre todo de mantener mi carrera. El maleficio, lunes 13 de noviembre, 9.30 de la noche, con las estrellas. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. El lunes 13 ahí estaremos y sin duda él es uno de los artistas y actores más disciplinados que tiene esta empresa. Nos consta que siempre es puntual, que es trabajador, que es humilde, que da entrevistas, así que seguro te irá muy bien junto con Marlene Favela y todo el elenco, así que estaremos esperando este estreno. Ya siempre he pensado en ayudar a mi alrededor. Que si a mi mamá le daría, que si mi hermana la mando a Madrid a ver a su nieta, que si a mi tío le construyo su alberca, mi casa la remodelaría, viajaría mucho. Culposo, pues me iría de parranda, invitaría un montón de amistades a un crucero de Disney. Estaría muy divertido. Qué padre, está muy bueno. ¿Qué no se haría? Con 200 millones de pesos, cambia mi vida y le puedes cambiar la vida también a muchas personas. Muchas gracias. Muy feliz, muy contenta de estar en este foro, que además esté re hermoso con todo esto del Día de Muertos. Así es. Yo sé que Don Nino es bárbaro en todo esto. ¿Verdad? Es así. En fin, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y nosotras que estés aquí, pero platícanos por favor de Irma, tu personaje. Claro que sí, mira, el viernes salió mi personaje, Irma, está en la parte populachona de la historia, es madrina de Roxana, que es el personaje de Michelle González. Y entonces yo tengo, soy dueña de una barber truck, you know, de los que cortan barbas a los hombres. Orale, un camión barbería. Un camión, entonces ando por todos lados con mi camión, ganando dinero y en el populacho. Entonces yo trato de aconsejar ahí a Roxana. Irma es una mujer amorosa, se ha casado solo cinco veces en la vida nada más. Y pues disfrutando todo esto, tratando de orientar a Roxana, que es una enamoradísima empedernida. No, pues con cinco matrimonios, arte, experiencia. Experiencia tengo y me faltan más. Oye, cuéntame de tu personaje, Irma, ¿cómo es con Roxana? ¿Es alcahueta, es directa? Ambas, es alcahueta, es amorosa, pues la conoce desde chiquita, entonces es casi como una hija y le rompe un poco el corazón, pero cuando ya ve que se va desviando o que está muy obsesiva con el guapísimo de Tadeo, pues le doy sus regañadas, ¿no? Claro. Porque yo lo que quiero es que ella esté bien, que no me llegue tarde porque trabaja conmigo en el camión, que no se pelee y le corte la oreja al cliente por distracción, ¿sabes? Entonces, mi timita, mediadito. Oye, Ale, y hablando un poquito de ti, cuéntanos, ¿cómo llega esta oportunidad a tu vida de participar en este gran proyecto? Pues imagínate, llega como siempre en el mejor momento, el trabajo siempre es muy bien recibido, de la mano nuevamente de Nicandro Díaz, con quien he hecho muchas telenovelas, gracias a Dios. Tipazo. Tipazo, Toño, todo el equipo de producción, y llega en un momento maravilloso, porque el mejor momento es el que estamos viviendo ahora. El presente, ¿no? El presente, exactamente. Y aparte arrancó con un éxito, estamos en la novela del momento, una semana. Y Nicandro estaba preocupado antes del estreno, ¿y qué tal? O sea, los números... Claro, imagínate, se mordían las uñas y todos en general, porque siempre es más bonito cuando el rating y todo va fluyendo, ¿no? Y para arriba, para arriba, el viernes, ayer estuvo buenísimo el rating, buenísimo, va otra vez para arriba la telenovela del momento, imagínate. Y es que tiene todos los elementos. Así es, todos. Oye, y si nos vamos al mundo de la ficción y te ganas la lotería. Ay, qué maravilla. ¿Cuál sería tu primer placer culposo al ser millonaria? El primer placer culposo. En el que te gastarías tu lana. Pues me gastaría... Mira, siempre he pensado en ayudar a mi alrededor. Ay, pero eso es culposo. Que si a mi mamá le daría, que si mi hermana la mando a Madrid a ver a su nieta, que si a mi tío le construyo su alberca, mi casa la remodelaría, viajaría mucho. Culposo, pues me iría de parranda, invitaría un montón de amistades, a un crucero de Disney. Estaría muy divertido. Qué padre. ¿Qué no se haría? Con 200 millones de pesos, cambia mi vida y le puedes cambiar la vida también a muchas personas. Y haría una cosa de perritos, de animales. Ay, qué lindo. Un hogar para recoger animalitos. Entonces, eres millonaria, recomiendas a todo el público ver la mejor telenovela que es... Golpe de suerte. Claro que sí. Y a comprar boletitos porque en una de esas nos cae el golpe para nosotros. ¿Es verdad? Claro, claro. A veces la ficción hace la realidad, supera la ficción, dicen. Así es. Así es, Ale. Por lo pronto disfrutarla porque está muy hermosa la telenovela. Ale, muchas gracias por visitar, cuéntamelo ya y estaremos muy, muy atentos a tu personaje que está brillante. Y felicidades a todos. Es un éxito. Muchos besos, gracias por la invitación y no se lo pierdan por las estrellas. Por nada. Es un tema que yo traigo desde hace un tiempo, yo creo que es más mental, lo he trabajado en terapia, pero sin embargo, no voy a claudicar mis sueños. O sea, al final es un proyecto que requiere mucho esfuerzo, mucha adrenalina, mucho nervio. A ver, acuéstate. Mira, esto es de, nada más acuéstate, please. Aquí hay agua. Se me puso un poquito blanco, ahí estás. Se hiperventiló. Se hiperventiló. Quiero rápidamente aclarar, es un tema con el que yo vengo trabajando desde hace muchos años, que cuando estoy dando toda mi adrenalina, como que me gana, dejo de respirar. Una disculpa. Me gustó porque era fluido el movimiento, ¿sí? Estaba realmente energético, estaba bonito. Mi querida Bebabetz. Les voy a dar un nueve. Ocho. Ocho también. Siete. Se nos van con treinta y dos puntos. No, no me mejoro. Y me da mucho sentimiento porque no me quiero ir. Fui a un doctor y sí, se intentó pegar, pero pues no, necesita ya puntadas. Porque se volvió a abrir. Porque se volvió a abrir. Entonces no hay una mejoría, si no hay un retraso y eso me pone muy mal, pero aquí yo voy a estar hasta que mi salud me lo permita. Qué sensualidad. Qué mensaje están mandando al resto. El resto tiene que ver la entrega que tuvieron hoy ustedes aquí. Los dos se ven hermosos. Ahora sí, calificación. Es nueve con sabor a diez. Nueve. Nueve. Siete. Treinta y cuatro puntos. ¿Qué tal esta pareja que ante la adversidad creció? Y más adelante tendremos todas las reacciones de las Estrellas Bailan en Hoy, en donde Roberto Carlos nos dará más detalles sobre lo que sucedió al finalizar su presentación. Así es. Oigan, y siguiendo con las Estrellas Bailan en Hoy, los problemas de salud aquejan a los famosos y en esta ocasión a Roberto Carlos le faltó el aire en su coreografía. Él nos cuenta por qué le pasa esto. Es un tema que yo traigo desde hace un tiempo. Yo creo que es más mental. Lo he trabajado en terapia. Pero sin embargo, no voy a claudicar mis sueños. O sea, al final es un proyecto que requiere mucho esfuerzo, mucha adrenalina, mucho nervio. Y al juntar todos esos elementos, pues como que dejo de respirar, como que me empiezo a imperventilar por estarlo pensando tanto. Y durante la coreografía quiero dar todo que me pierdo. O sea, como le dije a la maestra, es algo que yo estoy trabajando, que sí lo tengo que llegar a controlar en algún momento. Pero para nada me voy a claudicar por eso. Dania Méndez también está pasando por momentos complicados. Hace un tiempo se sometió a una cirugía de busto y lamentablemente esta semana se le abrió la herida, por lo que podría abandonar la competencia. Ella nos da más detalles. No mejorando, desgraciadamente. Me encantaría poderlo decir. Pero con el ensayo, con el sudor, con el tema, pues obviamente es difícil que me pueda cerrar, ¿no? Como tal, o tener reposo. Entonces, bueno, ahora pues vamos a ir con otro doctor para que este fin de semana ya tenga el reposo adecuado, para que la otra semana esperemos ya llegar con todo. Mi mamá está como muy preocupada, también mucha familia mía, que debo de abandonar y debo de dejar por mi salud. Pero la verdad es que hasta que no me diga el cirujano, ya no puedes bailar, yo voy a dejar de bailar. Cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin.